¿Qué? ¡No tenemos tiempo! ¡Corre! ¿Y entonces podremos dar un paseo esta noche, profesor? No, no, no. Me temo que no. Estos viejos globos están a merced de la más leve brisa y hay demasiada como para que sea seguro volar. En cuanto a este ejemplar... ¿Qué demonios hacéis? ¡Marchaos en este instante! ¡Yo te cubro! ¡Corta las cuerdas! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Rápido! ¡Mijito, que me voy a cubrir, bueno! ¡Mijito! 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 ¡Mijito, que me voy a depender! ¡Mijito! ¡Cuidado! Tira, 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 tira. ¡Arnaud! ¡Ya voy contigo! ¡Espérame! ¡Intentaré mantenerme! ¡Joder, macho! ¡Se ve precioso desde aquí! ¡Deberías ver las vistas! ¡¿Qué te estoy haciendo?! ¡No me digas! ¡Salta! ¡El viento está ganando fuerza! ¡Acelera! ¡Sí, ya lo sé! ¡Ay, ay, ay, mi hijito, este hueón! ¡Ay, qué hiciste de eso! ¡Yo me encargo! ¡Sigue corriendo! No va a llegar este hueón, es muy tonto para llegar ¿Me viste? ¿Eh? Lleva al suelo Es tonto, pero hasta decir basta, ¿eh? ¡Mira, otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué? Este recuerdo yo creo que lo voy a reiniciar porque... ¡Déjalos! ¡Oh! ¡Bien de demonios! ¿Estás volando? ¡Qué curioso! ¡Déjalos! ¡Salta mierda! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha enganchado la cuerda! ¡Aguanta un poco! ¡Baja aquí! ¡Alto! ¡No puedo moverla! ¡Arnaud! ¿Te encuentras bien? ¡Arnaud! ¡Estoy bien! ¿Es posible que quieran dispararme? ¿Qué te ha ocurrido antes? ¡Es largo de contar! ¡Aquí están aquí! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Arnaud! ¡No puedo frenarlo! Ah, lo mismo, Juan. El man igual no llega. Debería hablar con Napoleón sobre esto. ¡Dejarte de tonterías! Voy a llamarlo por teléfono, Juan. A vos. ¡A vos! Dejarte de tonterías. Al suelo. ¡Rápido! ¿Me voy a saltar o no? Seguido sin vida Ah, ya lo maten luego Porque de verdad que no Puedo ir a moverte Bueno, oye que desagradable Voy a ser tan tonto ¡Jap! ¡Casi estoy! ¡Qué desesperación, hijo! Para la próxima Planeo yo la salida Es precioso Desde aquí uno no se imagina Que el país se esté desmoronando ¿Crees Que las cosas volverán a ser Alguna vez como eran Antes? ¿Y tú? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿De todo lo que hemos perdido? ¿Entonces es todo? ¿El curso de la historia se ha alterado Y no hay vuelta atrás? Quizás no haya forma de volver Pero... Seguir adelante Tampoco es el final Elis Yo... Oh, por fin Por fin sean... Un oscuro Ya estabas tardando Te quiero ¿Y ahora cómo... ¿Cómo pretenden bajar? ¿Cómo pretenden bajar? Tenía que irme Estabas tan dormido Que no quiso despertarte Te quiero Elis Alguien se pasará a recogerlo Seguro Tampoco es el final ¿Me recibes iniciado? Lamento que haya tanto ruido Tenemos una cascada de distorsión de señal No tiene buena pinta ¿Qué te parece un último empujón Antes de perder la conexión? Enviando los datos ahora Esa va me podría servir Tampoco es mejorada Ocho puntos también Sigilo 9 Voy a guardarla Estás muy cerca Aguanta un poco más Nuestras investigaciones no incluyen la fecha y el lugar de la muerte de Yerna Entenderás que averiguarlo Desconecto Le pep Am firm O sea, ¿qué significas? Monterigioni Monterigioni Con esa ropa elegante Has muerto Oye, si encuentro a alguien para comprarle medicina Estaríamos perfecto Ya que se me acabaron Ya que se me acabaron Fele mele mele tele Si era adentro Hijo Joder 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 Llena de compromiso Louvre 20 de enero En 1793 ¿Estás seguro de esto? No, demasiado No Pero el marqués está en la convención nacional con Le Pelletier Quizás sepa algo al respecto Ah, ¿qué situación considerarías, pues, irónica, sobre la corrupción del obispado? ¿Siete monjas incitando a un párroco al libertinaje? ¿O un benedictino dotado con cruces sodomizando a una cabra llamada Pío? No No me atrevería a responder a esa pregunta por nada del mundo Desde luego, Arnold, me quedo con la cabra Y bien ¿Qué puedo hacer por ti? Y por tu encantadora acompañante Luis Michel Le Pelletier ¿Qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Luis Ha pasado de abolir la pena de muerte a pedir la cabeza del rey en apenas dos años ¿Dónde puede estar? He de admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados Será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes Hablando de inocentes ¿De sabe? Le Pelletier Bueno, creo recordar que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real Creo que podrás encontrarlo ahí Si no es así, volveremos ¿Ah, sí? En ese caso, ojalá me equivoque No querrías Vino para el Palacio Trégalo por detrás Y esta vez limpia las ventanas como es debido O Monsieur Le Pelletier pedirá mi cabeza Si Oye, un ciudadano Le Pelletier Ciudadano, ¿está bien? 69, guardia Los Le Pelletier Oye... Este es el terreno Como ég Make-me la Guardia ¿illo su vida? Cale ¡Marcha le tío! ¡Marcha! ¡Marcha le tío! ¡S mot абсолют a la Guardiaisión! ¡Los Luftios emocional! ¡Marcha! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Mátale, matale! ¡Es demasiado tonto ya! ¡Ay, ay, ay, chico! ¡Ay, ay, ay, chico! ¡Qué desesperante esta situación! ¡Ay, ay, chico! ¡Ay, ay, chico! ¡Joder, macho! ¡Ay, ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chico! 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 Es realmente desesperante este buen que sea tan tonto No era un trío buen Eh eh quieto te arranco las piernas de cuajo Alto tú no te muevas ¿A dónde te crees que vas gusano? Te voy a meter una espada por el culo hasta que te huela el aliento a hierro No voy a flaquear Ahí estás ¿Pero quién te ha dado...? Tiempo Es Greta Tiempo Es aquí Que caramba Cotton Cap ¡Muyente! ¿Está abierta esa ventana? ¿Está abierta esa ventana? ¿Está abierta esa ventana? Disculpe, mademoiselle, Monsieur Le Pelletier se ha quejado de la ventilación de su oficina. ¿Podría abrir la ventana? ¿De qué hablas? Monsieur le odia las corrientes de aire. Sirve esto para disuadirla. Sí, Monsieur. Remy, abre la ventana. Monsieur dice que la oficina está muy cargada. ¿Me lo dijiste? ¡Hazlo ya! Ya voy. Cuatro mil pavos. No hay más que un mirador para me impresionar. ¡Vamos a buscar algo! ¡Salta! Seis lo han encontrado. ¡S tuya! Si ac produit. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo puedes hacerme tanto, hueón? No sé, no lo sé. A ver, tengo que dar dos enloquecedores, ¿no? ¡Susanne, corre! ¡Guardias! 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 ¡Detenedlo! Los votos para la ejecución son 360. Y también 360 para el indulto. ¿Cuál es su voto? ¡Ejecución! Votación y recuento finalizados, gran maestro. Si nos escavamos mejor, ¿no? ¿Por donde hueva entré? Por aquí, entra, por aquí, entra por aquí, entra, por aquí, entra. ¡No, tira! ¡Tira, tira! Nos vamos, nos vamos, nos vamos Aquí no ha pasado nada Está lleno de gente por todos lados ¡Tira! ¡No, tira, tira! ¡Vaya, ni siquiera agotar, man! ¡Ay, ay, ay! ¡Arnó! Entonces, por aquí lo vamos a dejar Y en el siguiente continuaremos Tratando de terminar con la orden ¡Gracias! ¡Gracias!